Listo, bien. Ok, bien, entonces vamos a iniciar. Entonces el objetivo, pues vamos a, son similares los objetivos a los de la clase pasada, desarrollar habilidades matemáticas sobre cinemática y movimiento parabólico. Segundo, explicar los conceptos físicos presentes en el uso de cantidades vectoriales y uso en ciencias de ingeniería y física, ¿vale? Bueno, entonces vamos a iniciar con esta vaina de cinemática. Habla sobre el movimiento, la cinemática es el estudio, básicamente la cinemática es el estudio del movimiento. Vamos a entender primero ese estudio del movimiento, hablando un poco, vamos a poner aquí una cuadrícula. Vamos a empezar hablando un poquito sobre el movimiento, ¿qué es el movimiento? Entonces, el movimiento corresponde a dos situaciones distintas. Existe un movimiento que es movimiento horizontal y otro que es un movimiento vertical. El movimiento horizontal es todo, todo aquel movimiento que nosotros relacionamos. Si nosotros pensamos en nuestro plano cartesiano, recuerden que teníamos, por aquí en esta parte teníamos nuestro plano X y nuestro plano Y. Todo movimiento que se realice en el eje X, únicamente en el eje X, se va a conocer como movimiento horizontal, es decir, el movimiento sobre el eje X. Y en el vertical, pues, todo el movimiento que ocurre en el eje Y. Entonces, todos los movimientos que ocurren en el eje Y. Dentro del movimiento, nosotros evaluamos siempre tres variables muy importantes. La primera variable es el cambio de posición. El segundo movimiento que nosotros evaluamos es el, la variación de posición, que es diferente al cambio de posición con respecto al tiempo. Y, algo que es la variación de la velocidad. Esta parte, ¿cómo lo vamos a entender? Esta parte, ¿cómo lo vamos a entender? Bueno, entonces, esta parte, ¿cómo lo vamos a entender? Esto es muy fácil, muchachos. Entonces, vamos a imaginar esta personita que está corriendo. Parte de una posición, todos los cambios de posición los voy a rematar con la letra X, en el eje X, ¿no? Entonces, este primer cambio de posición, voy a decir que se llama, o la primera posición de este personaje, cuando va acá, la primera que voy a evaluar, la voy a llamar XA. Y la segunda posición que voy a evaluar, la voy a llamar XB. Esta personita, para pasar de este punto XA a este punto XB, tardó un tiempo, T1, que arrancó a un tiempo, o bueno, pongámosle tiempo A. R3 es de un tiempo A, y termino en un tiempo B. Entonces, la palabra variación, vamos a entenderla aquí en física como, como la diferencia, ¿listo? Entonces, aquí la vamos a entender, toda la parte que diga variación, la vamos a entender como la diferencia. Para este caso, entonces, la primera diferencia que vamos a tener es, la variación, la vamos a remendar con esta letra griega, delta. Generalmente, en todos los libros, ustedes van a ver esta letra, que es la letra delta, es una letra griega. Y me dice que mi variación, esta palabra, bueno, esta letra, me simboliza variación o diferencia. Entonces, la variación de la posición, la vamos a representar de esta manera. Variación de la posición. La variación del tiempo, vamos a representar así, delta T, variación del tiempo. Y finalmente, vamos a tener otra que las vamos a ir evaluando de manera posterior. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo, un ejemplo sencillito. Vamos a imaginar que este corredor, este corredor está corriendo a lo largo de un espacio en diferentes posiciones. Bueno, pasa aquí a una posición 2 y pasa aquí a una posición 3. ¿Listo? Entonces, esta posición, esta va a ser mi posición inicial. Vamos a llamarla, se la pueden llamar X1 o XA, pero siempre que los cambios de posición, los vamos a llamar A. Vamos a decir que esto está representado en un plano cartesiano, solo, únicamente en el eje X. Como les dije, este es movimiento vertical. Entonces, aquí va a tener un espacio, aquí va a tener otro espacio, aquí va a tener otro espacio. Aquí, esta primera posición, vamos a decir que es de 2 metros. Esta segunda posición, vamos a decir que es 6 metros. Y esta otra posición, vamos a decir que es 10 metros. ¿Listo? Estos son mis cambios de posiciones. Si yo quiero mirar la variación de mi posición entre A y B. Sí, que eso es algo muy clásico que les piden, la variación de la posición entre dos puntos. Pues simplemente es la resta del punto final menos el punto inicial. En este caso, si queremos mirar la variación de la posición, voy a escribirlo acá para que no se nos olvide. Variación de la posición. De la posición. Entonces, vamos a representarla con la letra delta X. Delta X y lo que quiero evaluar. En este caso, pues, A y B. Es lo que quiero evaluar. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues, X, B, ¿cuánto vale? Mi posición final son 6 metros. Menos mi posición inicial, que sería 2 metros. Si yo realizo esa resta, 6 menos 2 me va a dar 4 metros. Es decir, que mi variación de la posición A a la posición B va a ser de 4 metros. Vamos a tener la siguiente variación de la posición. Si yo quiero hacer la variación de la posición de B con respecto a C, hago exactamente lo mismo. Sería el final menos el inicial, que en este caso ya el inicial no es A, sino es B. Pues, va a ser igual a X, que sería 10 metros, menos X, B, que sería 6 metros. En este caso también nos da 4 metros. Bien. Así se calcula la variación de la posición. Muy sencillo. Ahora vamos a asignarle aquí tiempo a este elemento. Vamos a decir que para llegar al punto A, se demoró 2 segundos. Para llegar al espacio B, se demoró 4 segundos. Y para llegar al espacio C, se demoró 6 segundos. En todo ese recorrido. Bien. Nosotros podemos evaluar algunas razones entre todas las relaciones de posición y tiempo. Posición y tiempo, posición y tiempo. Aquí en este caso vamos a hacer la primera variación, la primera representación conforme a lo que vamos a trabajar, que es la velocidad. ¿Listo? El primer término, la primera palabrita que se nos va a cruzar aquí en el camino, es la velocidad. ¿Qué es la velocidad? ¿Qué es la velocidad? La velocidad es la razón de cambio entre la posición y el tiempo. Nosotros la velocidad la representamos con una letra B minúscula, que parece como una cursiva, todo eso me quedó como una U, pero así es. ¿Sí? La voy a hacer un poquito más bonita. Esta, así sería la letra A de velocidad. Este es el símbolo en minúscula, porque en mayúscula se suele utilizar solo lo que se conoce como el volumen, el volumen físico. Entonces, nosotros utilizamos la B minúscula. Bien. Entonces, dentro de la velocidad existen dos tipos de velocidades. Está la velocidad instantánea. Entonces, está la primera, que es la velocidad instantánea. Y esta, la otra, que es la velocidad media. Son dos conceptos diferentes. Ustedes en algunos libros o en alguna documentación, ustedes habrán podido encontrar que no hablan de velocidad, sino hablan de algo que se conoce como la rapidez. ¿Sí? Generalmente, en estos casos, velocidad y rapidez son exactamente lo mismo, pero yo ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez. Por ahora, me dejémoslo como velocidad instantánea o velocidad media. La velocidad instantánea ocurre en un intervalo de tiempo definido. ocurre en un intervalo de tiempo definido. Mientras que la velocidad media es la razón de cambio, bueno, la razón de cambio entre, y mire la palabra, la variación de una posición con respecto al tiempo. Miren eso tan interesante, miren eso tan importante. Que estamos diciendo que hay dos tipos de velocidades, y que usualmente ustedes van a encontrar en la literatura que la relacionan y la llaman igual, pero no son iguales. ¿Listo? Entonces, la velocidad instantánea, la vamos a representar como v sub i, mientras que la velocidad media la vamos a representar como delta de v. ¿Listo? Bien, entonces por eso es que yo empecé, hablándoles acá en el ejercicio, de variación de la posición, de variación de la posición, y vamos a mirar la variación del tiempo, pues también la variación del tiempo es igual, la variación del tiempo, vemos la variación del tiempo entre el tiempo a al tiempo b, va a ser el tiempo final, menos el tiempo inicial. En este caso sería el tiempo final, en el caso del ejercicio sería 4 segundos, menos 2 segundos. 4 menos 2 me da 2 segundos. Entonces vamos a calcular la velocidad. Vamos a calcular la velocidad. Entonces, voy a... Voy a cooperar aquí chiquitico, un momentico. Entonces, no tengo acá una cosita. Entonces, voy a calcular el ejercicio. El ejercicio que voy a definir acá, va a ser... Va a ser calcular... La velocidad instantánea... En todos los puntos... De movimiento. Muchachos, ¿hay alguien con el micrófono abierto? Porfis, revisa. Bien, entonces vamos a calcular la velocidad instantánea en todos los puntos del movimiento. Entonces tenemos el primer punto. Es una forma de acostumbrarse a resolver los ejercicios de física sin tener como tanto... Voy a copiar solo estos puntos que es lo único que necesito. Lo voy a dejar acá. Lo voy a dejar acá, aquí a la mano. Ahora sigo agrando para que puedan ver bien. Ahora vamos a calcular la velocidad instantánea en cada uno de los puntos. Entonces, ese es mi punto A, ese es mi punto B y ese es mi punto C. Entonces, la velocidad instantánea en mi punto A va a ser igual a la posición del punto A sobre el tiempo A. Muy sencillo, ¿no? Entonces, la velocidad instantánea en el punto A va a ser igual a 2 metros dividido entre 2 segundos. Y eso me queda exactamente igual. 2 dividido entre 2 me da 1 metro sobre segundo. Sencillísimo, facilísimo. Ahora, vamos con la velocidad instantánea en B. Mi velocidad instantánea en B va a ser mi posición en B sobre mi tiempo en B. Entonces, esto sería, mi posición en B son 6 metros. Y mi tiempo B son 4 segundos. Si yo divido esto, entonces me queda mitad de 6, 3, mitad de 4, 2. Entonces me quedaría 3 medios de metro por segundo. Si utilizamos la calculadora, si utilizamos la calculadora, 3 dividido entre 2 me daría exactamente 1.5 metros sobre segundo. Y esta sería mi velocidad para este punto. ¿Listo? Y por el último punto, para el punto C, vamos a tener que la velocidad instantánea en el punto C va a ser igual a la posición C sobre el tiempo en C. Es decir, 10 metros sobre 6 segundos. Y hacemos la división. Mitad de 10, 5. Mitad de 6, 3. Me quedan 5 tercios metros por segundo. Y eso es exactamente igual a dividir 5 y dividir entre 3. Me da 1.67. Me da aquí 1.67. Aproximamos ese de 67 a 1.7 metros sobre segundo. Si en algún ejercicio les dicen a ustedes, bueno, calcule la gráfica de velocidad instantánea, muy sencillo ustedes simplemente. Entonces, voy a copiarlas acá. Recuerden que esta es la velocidad 1 en A, esta es la velocidad X, velocidad instantánea en A, velocidad instantánea en B, y esta es la velocidad instantánea en C. Bien, entonces ustedes simplemente hacen su plano cartesiano. Y para hacer estas gráficas, pilas acá, muchachos, pilas acá. Entonces, aquí en el eje, en el eje X, en el eje X, perdón, vamos a hacer esta línea. En el eje X, vamos a colocar, me quedo feo. En el eje X, vamos a colocar nuestra variable. Independiente, es decir, la que no depende de ningún valor, el tiempo. Siempre la variable independiente va a ser el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser el tiempo? Porque es que el tiempo es aquella que nosotros no podemos modificar. Nosotros envejecemos siempre y no, por más que viajemos a, bueno, ahí si ustedes toman los cursos de física que les estoy ofreciendo, se van a dar cuenta que nosotros sí podemos rejuvenecer si viajamos a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Entonces ahí los invito. Vamos a ver cosas interesantes. Entonces, siempre en el eje X, en el eje de las abscisas, vamos a colocar las variables que son independientes, en este caso, el tiempo. Y en el eje Y, las variables dependientes. Miren que la velocidad depende de la posición y del tiempo. Entonces aquí ponemos aquí velocidad. Bien, y entonces tenemos que hacer la gráfica de velocidad en función del tiempo. Muy fácil. Entonces, aquí, aquí, entonces miramos, para un tiempo de dos segundos, para un tiempo de dos segundos, acá, uno, dos segundos, que eso es lo que me dice el primer ejercicio, recordemos aquí el primer ejercicio. Tenemos tiempo de dos segundos y posición dos metros. Por un tiempo de dos segundos, la partícula avanza. Ah, bueno, la velocidad de esa partícula es de un metro por segundo. Entonces, aquí, trazamos acá, trazamos acá y obtenemos nuestro primer punto. En este otro caso, sería, en un tiempo de cuatro segundos, tres, cuatro, la partícula avanza a una velocidad de uno punto cinco. Vamos a decir que aquí es uno punto cinco. Por acá, tenemos uno punto cinco. Y para un tiempo de seis segundos, cinco, seis, para un tiempo de seis segundos, la partícula avanza a uno punto siete metros por segundo. Entonces, podemos aquí graficar, graficar, y obtenemos nuestra gráfica de velocidad versus tiempo. muy sencillo. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Antes de seguir. Ninguna, chicos. Bueno, voy a mirar mensajes, parece que sí. No señor, bueno, vale, Cristian, gracias. Bueno, gracias Jorge. Les voy a volver a compartir, veo gente que se conectó a estas un poquito más tardecito, entonces, les voy a compartir el link de la asistencia, por favor, y no olviden aquí también, o sea, aparte de esta asistencia que van a llenar, que les acabo de compartir a ese, al chat del video, también por favor requiero que me escriban en el chat su nombre, su grupo, para tener en cuenta la asistencia. Yo siempre tengo muy en cuenta la asistencia también en los IPAS, porque pues así yo sé cómo han ido evolucionando los procesos, estoy contento porque veo harta gente, muchas gracias por la participación de todos ustedes, se los agradezco infinitamente y como les digo, los invito a que se unan y se integren en mis cursos completamente gratuitos. Les mando también el link para los que estén interesados, otra vez, vuelvo a ir y doy la información, son los cursos que estoy ofreciendo como director del semillero de investigación Math Physics y por lo menos los que si han visto los correos electrónicos que hablan de la convocatoria Delfin, ustedes para participar en convocatorias, sí señores, el 15 de marzo empezamos, ustedes para participar en, digamos, para unas pasantías o para un intercambio entre universidades o para ir a proyectos de investigación, ustedes tienen que tener el aval de un semillero de investigación, entonces el que esté interesado, nosotros no manejamos aunque el semillero se llama Math Physics, nosotros manejamos proyectos de física, matemáticas, ingeniería, tenemos proyectos de artes visuales, tenemos desarrollo de software, proyectos de biogás, tenemos proyectos de conexión remota, de muchas cosas, muchas cosas, el que esté interesado me escribe, me manda un correo y podemos empezar a hablar, al menos para que participen y conozcan el grupo y ustedes miran si les gusta o no les gusta de trabajo, de investigación. ¿Tengo un preguntito? Dale, cuéntame Tania. ¿De pronto si nosotros tenemos alguna consulta de otras materias que estemos viendo, ¿lo podemos socializar contigo o solo que tenga que ser que sean temas en física general? ¿Qué temas? A ver, ¿de qué asignaturas? Por ejemplo. ¿Cómo hay acción lineal, cálculo diferencial, cosas así? Siempre que sea ciencia básica, si es, o sea, por lo menos si ustedes tienen preguntas y quieren colaboración de parte mía o de mi semillero, entonces, pues, yo les digo así como por encima, todo lo que sean matemáticas, todo lo que sean las físicas y todo lo que sea de componente de circuitos, ¿sí? Por ejemplo, circuitos eléctricos, electrónica, bueno, etcétera, ese tipo de cosas y pues, igual dentro del grupo de investigación tenemos también, ustedes me dicen, no, bueno, es que necesitamos a alguien que nos colabore en un taller de ingeniería ambiental o un taller de industrial, tengo, en el semillero somos varios profesores, yo lo lidero, sí, pero somos como 10 profesores de diferentes asignaturas y por lo menos tenemos, pues, buenas cosas para proponerles a ustedes, para que participen, o sea, esto la universidad lo hace con el fin de que ustedes quieran la investigación y que salgan adelante y que tengan otro recurso diferente al recurso académico. Bien, muchas gracias por la consulta, Tania, obvio, ustedes solo me escriben y ya. Bien, bueno, entonces, básicamente, esto es lo que se habla de cinemática, este tipo de gráficas como la que yo presenté acá son poco recurrentes que vamos a manejar. Vamos a trabajar ahora una última cosita del movimiento horizontal, que son las ecuaciones de movimiento. Entonces, el movimiento horizontal se divide en dos componentes, que el primer componente es el movimiento rectilíneo uniforme, o que ustedes lo conocen como MRU. El movimiento rectilíneo uniforme, uy, madre. ¿Alguien otra vez activó el micrófono, muchachos? Ya, gracias. Bien, entonces, el movimiento rectilíneo uniforme básicamente nos dice que toda partícula que se mueva en espacios iguales y tiempos iguales va a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, voy a hablarles sobre las características básicas o generales, más bien, de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Pero estoy presentando un problemita acá de... Ya. Listo, entonces, dentro del movimiento rectilíneo uniforme es que vamos a mirar un concepto que la velocidad es constante. Sí, tanto la velocidad instantánea como la velocidad media. Bueno, ahorita hacemos el ejercicio de velocidad media. Tenemos también que va a aparecer un nuevo término que es la aceleración. y la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme no existe. Es decir, o bueno, sí existe, pero su valor es cero. Aceleración igual a cero metros sobre segundo parado. Ahorita hablamos de la aceleración cuando veamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y que se desplaza en tiempos iguales, espacios iguales. Entonces, el desplazamiento en tiempos iguales, espacios iguales. Básicamente, esa es la teoría del movimiento rectilíneo uniforme. A ver, vamos a movernos acá un poquito. Entonces, vamos a imaginar un cochecito que arranca, bueno, arranca desde una posición de 10 kilómetros y su tiempo inicial. Entonces, vamos a decir que es posición inicial, tiempo inicial. Su tiempo inicial es de, pongámosle, 5 segundos. Después, vamos a tener, se está guardando mucho. Permítanme un segundo, muchachos, yo voy a ver qué es lo que está fallando porque si veo un poquito lento. Permítanme, permítanme, con un segundo. Bueno, ¿quién sabe qué será? Bueno, parece que ya recuperé la velocidad. Bueno, entonces, aquí, este vehículo se va a desplazar a otro punto. desplazó a 20 kilómetros. Pero entonces, aquí se desplazó 10 kilómetros, aquí se desplazó a 20 kilómetros. Pero en un tiempo B de 10 segundos. Entonces, miren, que en realidad, este vehículo lo que hizo fue desplazarse. 5 segundos, en 5 segundos se desplazó 10 kilómetros más, ¿cierto? Y los primeros 5 segundos se desplazó 10 kilómetros. Bien, vamos a continuar. Me estás mal estando con vos. Listo. Y vamos a continuar acá, en una tercera posición, en donde la posición en C vamos a decir que es 30 kilómetros y el tiempo C son 20 segundos. Bien. Entonces, finalmente, si nosotros empezamos aquí a calcular cada una de las variables referidas al vehículo, lo puedo cerrar a ver si de pronto es el Open Board molestando. Bien. Ah, sí, sí, como que tocara solo cerrarlo y abrirlo. Bien. Ah, sí, correcto, ahora sí está rápido. Bien. Entonces, pasar del tiempo A a la posición B, miren que aquí se tardó 5 segundos, en el siguiente momento también se tardó otros 5 segundos y en el otro momento 5 segundos, o sea, cada 5 segundos el vehículo recorre 10 kilómetros. Bajo este recorrido nosotros podemos encontrar las velocidades instantáneas, ¿sí? Entonces, la velocidad instantánea en el punto A va a ser igual a la posición en A sobre el tiempo en A, que eso es igual a 10 kilómetros sobre 5 segundos. Entonces, la velocidad en A va a ser igual a 10 dividido entre 5 me da 2 kilómetros por segundo. Aquí, en el espacio de B la velocidad en B, pues va a ser posición en B sobre tiempo en B igual, igual, ¿a cómo vamos a quedar igual? A 20, a 20 kilómetros sobre 10 segundos, 20 dividido entre 10 me da 2 kilómetros por segundo. Y finalmente, aquí para el caso de C, de la velocidad en C, aquí cometí un error, muchachos, aquí era 15, era 15 porque sube 5. La velocidad en C va a ser igual a 30 kilómetros sobre 15 segundos y tendría que 30 dividido entre 15 me da 2 kilómetros por segundo. Entonces, miren que la velocidad, la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme es igual, se mantiene constante. Entonces, que diga constante es que es siempre igual. Imagínense que ustedes están en el carro, ¿sí? Están viajando en el carro, en su carro, o en el carro que se van a comprar el otro año o en el carro que les va a llegar o su motico, el vehículo, lo que quieran, lo que a ustedes más les guste. Y entonces, ustedes van en una carretera bonita, sin semáforos, ojalá sin peajes, pues ustedes viajan a una velocidad, puede ir una velocidad constante, es decir, pueden acá el tiempo y su velocidad. Pueden viajar 5 segundos y no cambian su velocidad, es de 2 kilómetros por segundo. Van 10 segundos y su velocidad va a ser de 2 kilómetros por segundo también. Pasan 15 segundos, pasan 20 segundos y pasa mucho, mucho, mucho tiempo y su velocidad siempre va a ser exactamente la misma. Esto es velocidad constante. Bueno, ¿y qué pasa con la posición? Ustedes dirán, oiga, profe, pero usted solo ha hecho gráficas de velocidad con respecto al tiempo. Usted nos habló de una tal velocidad media, no me ha hecho un ejercicio de velocidad media, no me ha hablado nada de las gráficas de posición contra tiempo. Entonces vamos a hacer la primera que va a ser la gráfica de posición contra tiempo. Entonces la gráfica de posición contra tiempo, acá, posición, que son los datos iniciales, contra tiempo, entonces en el punto A me dice que 10 kilómetros 5 segundos, entonces 10 kilómetros 5 segundos, en el punto B me dice 20 kilómetros, ah, perdón, me dice el real, ese, va a bajar un poquito más, ahí, entonces me dice que en el primer tiempo son 5 segundos, 10 kilómetros, ah, bueno, aquí esto en kilómetros, esto aquí en segundos, es importante definir, aquí esto en segundos, y esto acá en kilómetros por segundo, bien, entonces me dice que mi posición en B son 20 kilómetros, y mi tiempo son 10 segundos, y que mi posición en C serán 30 kilómetros y 15 segundos, si yo trazo los puntos acá, el primer punto acá, mi segundo punto acá, y mi tercer punto acá, trazo una línea recta, y obtengo, este es el movimiento, esta es la primera gráfica, esta es la gráfica de posición de contratiempo, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, eh, que, movimiento rectilíneo uniforme, en el acelerado la gráfica es una curva, parece una parábola, bien, finalmente, aquí tenemos nuestras ecuaciones de velocidad contra tiempo, posición contra tiempo, ¿qué nos faltaría? ¿qué nos faltaría? esa vaina que el profe dice de la variación de la velocidad, entonces, ustedes tienen dos métodos, entonces, vamos a calcular la variación de la velocidad entre el punto A al punto B, o lo pueden tomar calculando las velocidades instantáneas, entonces, sería, la velocidad instantánea de B menos la velocidad instantánea de A, es decir, sería, velocidad de B de 2 km por segundo, menos, la velocidad A que sería 2 km por segundo, si restamos eso, pues, obviamente, ¿qué pena una pregunta? Señora, ¿esa qué velocidad es? Es que no la escuché bien. La variación de la velocidad. Gracias. Vale, entonces, miren que esta velocidad, esta variación de la velocidad es 0 km por segundo, ¿por qué? Porque es que no cambió la velocidad. Ahora vamos a mirar la velocidad media. La velocidad media, la vamos a definir como la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, la velocidad media entre el punto A y el punto B. Entonces, son 20 km menos 10 km, mi velocidad media sería 20 km menos 10 km sobre el tiempo. Sobre el tiempo que el tiempo entre T A a T B son 5 segundos. O que es la misma diferencia. Vamos a mirar, que son 5 segundos. O pueden hacer, ese es el delta de T, como quieran. 5 segundos. Si calculamos esa velocidad media serían 20 menos 10, me daría 10 km sobre 5 segundos. 10 dividido entre 5 me da 2 km por segundo. Bueno, profe, pero es que, ¿cómo así? ¿Le dio la velocidad media igual que la velocidad instantánea? Sí, para algunos casos da exactamente igual. Vamos a hacer unos ejercicios de cinemática. De eso es lo que estamos hablando. Una pregunta, tutor. Señor. Buenas noches. Buenas noches. Digamos, frente a la ecuación anterior, cuando es T, ¿no sería igual como decir T final, tiempo final, menos T inicial? Correcto. Para que lo sí. Correcto, correcto. En todo lo cierto. Bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio interesante. Entonces dice, un ciclista marcha por una región donde hay muchas subidas y bajadas. En la cuesta arriba lleva una velocidad constante de 5 km por hora. Y en las cuestas de bajo, y las cuestas de bajo de 20 km por hora. Calcular. A. ¿Cuál es su velocidad media si las subidas y bajadas tienen la misma longitud? B. ¿Cuál es su velocidad media si emplea el mismo tiempo en las subidas y que en las bajadas? Y C. ¿Cuál es su velocidad media si emplea doble tiempo en las subidas que en las bajadas? Entonces, este tipo de ejercicios aún no lo suelen confundir un poquitico. Pero no quiere decir que sean completamente diferentes a lo que hicimos ahorita. entonces vamos a mirar. Entonces vamos a ver ¿cuál es la velocidad media? Entonces, primero vamos a coger los datos. Vamos a buscar cuáles son las preguntas y cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar. Bueno, entonces en este caso nos dicen en las cuestas arriba lleva una velocidad de 5 kilómetros o sea la velocidad de subida es de 5 kilómetros por hora y en las cuestas de bajo la velocidad de bajada son de 20 kilómetros por hora. entonces me pillan cuál es la velocidad media ¿sí? Eso es lo primero en el punto A si las subidas y bajadas tienen la misma longitud entonces podemos nosotros poner aquí que x de subida es igual a x de bajada eso lo podemos hacer y pues la ecuación que vamos a utilizar es esa la que les expliqué que la velocidad media va a ser x final menos x inicial sobre el tiempo bien aquí hay un detalle ¿por qué? porque en el ejercicio de ahorita que estamos analizando estábamos averiguando cuando los valores eran positivos noten aquí una pequeña cuestión que es que la cuesta positiva si nosotros pensamos en el ciclista vamos a tener una subida ¿no? primero una subida y la subida va a tener un valor positivo vamos a decir que esta va a ser subida vamos a llamarla xs de subida mientras que la otra que va a ser la x de bajada va a tener valor negativo entonces va a ser negativa entonces decir x de bajada va a tener valor negativo y empecemos a utilizar la ecuación que tenemos acá entonces tenemos que la velocidad media va a ser igual a x final menos x inicial sobre el tiempo la velocidad media será igual a mi x final que sería xb en las cuestas arriba no importa acá esto ah bueno cuando les dé de pronto la velocidad negativa no se preocupen no se preocupen eso depende de la interpretación o le ponen el valor absoluto aquí podemos poner un valor absoluto entonces vamos a tener la subida que va a ser positiva entonces vamos a hacer x de subida menos la de bajada sería x de bajada pero como es negativa sobre el tiempo entonces estas velocidades medias nótese que van a tener un valor de x de subida menos por menos más más x de bajada sobre el tiempo que tarde la partícula en este caso el ciclista pero me decía al comienzo que las subidas y las bajadas son iguales entonces voy a tener que la velocidad media va a ser igual a la x de subida más x de bajada que son iguales es como sumar uno más uno pues vamos a tener que es uno más uno dos veces x de subida sobre el tiempo y con eso pues encontraríamos la 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 razón de de cambio pero bueno entonces ustedes me dirán uy profe pero ahí se nos complica un poquito el ejercicio porque si nosotros miramos el enunciado en el enunciado nos hablan nos dan un dato que es de velocidad de subida velocidad de bajada pero no nos dan valores de posición ni de ni de tiempo entonces aquí es donde nosotros tenemos que aplicar yo a mí me gusta explicar los ejercicios difíciles para que cuando hagan los otros les quede más fácil entonces aquí entonces ustedes van a decir bueno hay cositas que nosotros podemos jugar nosotros conocemos las velocidades conocemos la velocidad de subida y conocemos la velocidad de bajada tenemos que conocer la velocidad media ¿cómo convertimos esta ecuación de velocidad media en una ecuación de velocidad de bueno una ecuación en términos de las velocidades entonces yo les había dicho que velocidad era igual a distancia sobre tiempo ¿se acuerdan? aquí tengo una variable que es el tiempo voy a reemplazar esa variable tiempo es decir que acá voy a espejar voy a pasar a multiplicar a este lado el tiempo por la velocidad es igual a la posición y ahora esta velocidad que me está estorbando la paso al otro lado a dividir y tengo que el tiempo es igual a posición sobre velocidad entonces de esta ecuación de acá de velocidad media va a ser igual a dos veces la posición de subida o la posición de bajada que es lo mismo sobre el tiempo ¿qué va a ser? la posición bueno en este caso pues sería posición de subida o posición de bajada no importa posición de subida sobre la velocidad pero esta velocidad nótese que este tiempo como dijo el compañero ahorita no me acuerdo que el compañero había dicho el tiempo absoluto va a ser el tiempo final menos el tiempo inicial y si aquí tengo subidas y velocidades de bajada y una negativa entonces esto lo voy a convertir en que la velocidad media es igual a dos veces la posición en S sobre mi primera razón que sería la X de subida por la velocidad de subida menos menos la posición de bajada sobre la velocidad de bajada menos por menos me da más entonces me queda que la velocidad media de este asunto sería dos veces la posición de subida sobre la posición de subida sobre la velocidad de subida la velocidad de subida menos por menos me da más la posición de bajada que la misma de subida te la voy a cambiar por velocidad de subida sobre la velocidad de bajada recuerden de los casos de factorización el caso de factor común que si yo tengo aquí una variable que es XA más XB y comparten algo en común entonces miren que aquí esta variable comparte X y esta comparte X puedo sacar a X factor común de A más B cuando nosotros tenemos una fracción como de este estilo miren que XS aquí miren XS y XS lo tienen las dos ecuaciones entonces yo puedo aplicar aquí factor común me quedaría que mi velocidad media será igual a 2XS sobre el factor común porque lo tienen los dos términos XS factor de quien aquí como lo desaco es como si quedara 1 sobre la velocidad de subida más aquí es como si quedara 1 sobre la velocidad de bajada cancelo X subida sobre X subida porque están multiplicando cuando se multiplican se puede cancelar cuando se están sumando no se pueden cancelar eso lo habíamos discutido la clase pasada y vamos a tener que mi velocidad media es igual a 2 veces 1 sobre mi velocidad de subida más 1 sobre mi velocidad de bajada simplemente nos quedaría ahí despejar la ecuación entonces vamos a mirar cuánto era creo que era la velocidad de de subida la velocidad de subida si no estoy mal era 5 kilómetros por hora y la velocidad de bajada era de 20 kilómetros por hora aquí simplemente despejamos y tendría que mi velocidad media sería igual a 2 veces o puedo resolver una fracción por fracción como quieran hacerlo 2 veces sobre 1 sobre mi velocidad de subida que serían 5 kilómetros por hora más 1 sobre mi velocidad de bajada que sería 1 sobre 20 kilómetros por hora para los que no recuerdan cómo sumar fracciones que eso no tiene nada de malo yo las aprendí como cuando estaba en quinto de de la universidad quinto semestre entonces cuando nosotros tenemos fracciones 1 sobre A más 1 sobre B para sumarlas es multiplicar los dos de abajo A por B multiplicar 1 en cruz es decir ustedes le decían la XD o la carita feliz que es multiplicar los dos de abajo ahora multiplicar el de arriba con el de abajo 1 por B el signo que sigue más 1 por A y eso tendría que sería B más A sobre AB en este caso pues si aplicamos lo mismo sería 1 sobre 5 kilómetros por hora más 1 sobre 20 kilómetros por hora es decir 5 kilómetros por 20 kilómetros miren que se multiplican los dos de abajo entonces sería 5 kilómetros por hora por 20 kilómetros por hora y ahora me multiplicaría 1 por 20 kilómetros por hora me daría 20 kilómetros por hora más 1 por 5 kilómetros por hora es decir 5 kilómetros por hora eso me daría largo largo el ejercicio 20 más 5 25 kilómetros por hora sobre 5 por 2 10 entonces me daría 100 kilómetros por hora cancelo kilómetros por hora con kilómetros por hora y finalmente me quedaría la división entre 25 y 100 me daría un cuarto porque caben 4 veces 25 en 100 entonces me daría un cuarto lo reemplazo acá y tendría que ah perdón aquí arriba me ha dado una multiplicación entonces aquí me quedaría en fin entonces me quedaría que la velocidad media es igual a 2 sobre un cuarto y la velocidad me dan kilómetros por hora si multiplico esto por la ley de extremos internos el extremo sería 2 por 4 8 y de internos pues el 2 tiene un 1 me quedaría que mi velocidad media sería igual a 8 kilómetros por hora ese es tal vez el ejercicio más difícil que ustedes pueden encontrar en este tipo de ejercicio de cinemática yo hago el difícil precisamente por la razón que yo les digo bueno ya lo que venimos vamos a trabajar ahora antes de seguir con todo el tema de cinemática vamos a trabajar sobre los ejercicios ¿les parece? ¿están de acuerdo? ¿tienen preguntas? los ejercicios del taller modo crucero bueno ¿les parece? ¿sí muchachos? listo bien te vamos a trabajar voy a dejar de compartir un momentico la pantalla sí señor ya ahí me escuchan estoy aquí todavía vivo un momentico bueno mientras tanto ¿cómo les fue con...? yo vi los videos de la mayoría de ustedes muy bonitos si no han subido el video no se preocupen muchachos subanlo y yo se los voy a evaluar de manera igual yo entiendo yo sé lo difícil que es trabajar y estudiar porque pues toda la vida he hecho eso yo también trabajar y estudiar y los admiro créanme que los admiro mucho por eso porque lo más importante siempre es salir siempre salir adelante y el estudio créanme que sí es la salida ¿te quedo en nueve minutos? Santiago ¿listo? no hay problema yo vi casi de todos yo veo todos los videos todos los videos si se pudieron si se pudieron dar cuenta yo le hacía retroalimentación algunos me parecían curiosos otros hablaran de Dragon Ball otros hablaban muy rápido otros por acomodar el tiempo a los cinco minutos entonces empezaron a acelerar el video no, no se preocupen muchachos a mí me gusta es que ustedes aprendan a mí no me interesa otra cosa que no sea diferente de aprender ¿listo? bueno entonces les voy a compartir entonces el ejercicio número dos permítanme acá donde está ahora acá está una pregunta tutor acerca de lo del laboratorio bueno es el laboratorio sobre digamos de lanzamiento del cañón uno puede ingresar a ver más laboratorios es decir web link una página donde pueda uno ese tipo de dinámicas ¿conquillas? uy claro que sí claro que sí yo te las comparto si me acuerdas escríbeme en el grupo y yo les comparto ese es el link de PET pues excelente muchos laboratorios y nosotros precisamente estamos ahorita ustedes van a van a trabajar con ustedes están de buenas de que les haya tocado conmigo la mentira bueno sí es porque una de las cosas que vamos a trabajar acá y que tienen que tener mucho cuidado es con el componente práctico que nosotros vemos y ese componente práctico ese componente práctico deben tener en cuenta una cosa muchachos que que ese ese componente práctico tiene nota evaluativa no podemos saltarnos ese detalle no podemos saltarnos ese detalle por favor tengan mucha mucho cuidado con esa parte ¿por qué? porque ha pasado que en el curso de física cuando dan la apertura del laboratorio del componente laboratorio que es como antecitos del examen final ustedes quedan perdidos porque no lo desarrollan no entendieron ustedes me pueden escribir moléstene muchachos que ahí sí como como decía un profesor mío de la universidad pues para eso me pagan entonces pueden molestarme bueno vamos a mirar ahora sí el segundo punto ya lo han trabajado muchachos ¿alguno ya lo ha trabajado? ¿sí? no sé ni bueno algunos sí otros no bueno vamos a trabajarlo aquí por primera vez entonces miren que este es del movimiento uniforme y uniformemente variado aquí vamos a introducir ya el término de aceleración pero entonces yo quería introducirlo con el ejercicio propio bueno para que aprendamos entonces básicamente básicamente ¿qué vamos a mirar? que el movimiento uniformemente acelerado entonces el movimiento rectilíneo uniforme va a tener unas ecuaciones primero quiero que ustedes aprendan esto vamos a hacer un resumen facilísimo del movimiento rectilíneo uniforme lo primero es que en el movimiento rectilíneo uniforme van a existir siempre tres gráficas que en algunos ejercicios yo en este caso no les quise pedir ejercicios para este punto pero que si vamos vamos a empezar a trabajar en el movimiento rectilíneo uniforme nosotros vamos a tener gráficas de posición contratiempo velocidad contratiempo y aceleración contratiempo en el caso del movimiento rectilíneo uniforme la posición contratiempo es una línea recta con pendiente positiva o negativa porque puede ir el carro en reverso la gráfica de velocidad va a ser una línea constante esa la gráfica vos ahorita que en donde la velocidad va a ser exactamente igual y miren que la aceleración que la voy a introducir aquí aquí el término acelera ah no voy a cambiar ese plurcito para que no se confunda que la aceleración es la razón de cambio entre la posición y el tiempo vale entonces miren entre la posición perdón es definir la velocidad entre la velocidad y el tiempo sería entre la velocidad y el tiempo es decir que la aceleración es igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo es decir mi velocidad final menos mi velocidad inicial sobre mi tiempo final menos el tiempo inicial y si nosotros vemos acá en estas gráficas pues la velocidad siempre es la misma vamos a poner un valor vamos a ponerle 5 y digamos que las unidades son metros por segundo y aquí tenemos segundos si nosotros calculamos la variación digamos en el punto A entonces digamos t igual a 1 segundo y t igual a 2 segundos 1 segundo y 2 segundos pues digamos vamos a averiguar la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme entonces la aceleración va a ser igual a mi velocidad final menos mi velocidad inicial sobre mi tiempo final menos tiempo inicial si mi velocidad final fue de 5 metros por segundo menos mi velocidad inicial que fue 5 metros por segundo sobre el tiempo final que sería 2 segundos menos 1 segundo sería mi tiempo inicial 5 menos 5 me va a dar 0 y acá por ley de extremos internos las unidades de la aceleración me van a quedar metros sobre segundo para entonces la aceleración en cualquier punto de movimiento rectilíneo uniforme va a ser igual a 0 eso es algo que tienen que tener muy muy en cuenta muchachos porque son errores muy comunes que cometen ustedes el movimiento rectilíneo uniforme la gráfica es una línea recta esto es una la velocidad es una función constante y la aceleración es igual a 0 siempre para movimiento rectilíneo uniforme ahora vamos a mirar este caso que ya es el caso de movimiento uniformemente acelerado entonces voy a más bien lo voy a pegar más abajito para que no se confunda con lo que hicimos entonces nosotros aquí para que ustedes desarrollen este ejercicio y yo sé que introducí primero el movimiento rectilíneo uniforme porque necesitamos entender que son esos principios de esos primeros principios de de cómo se dice de movimiento de entender qué es la posición qué es el tiempo qué es la velocidad eso les ayudará para entender de mejor manera lo que es el movimiento uniforme y uniformemente variado entonces miren vamos a hacer yo siempre les digo muchachos no se conformen con el dibujito que aparece acá hagan sus propios dibujos es más bonito entonces dice movimiento uniforme uniformemente variado durante un primer tramo de 50 metros un automóvil entonces vamos a pintar nuestra trayectoria y dice en un primer tramo durante un primer tramo muchachos este es un primer tramo acá está entonces durante un primer tramo entonces inicia en cero metros de 50 metros entonces al segundo tramo quedaría 50 metros un automóvil entonces vamos a pintar un carrito ahí ching 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 listo se desplaza con una trayectoria rectilínea a una velocidad constante de 3 a numeral recuerda que mi número es 5 entonces yo voy a utilizar el número 5 entonces voy a decir 35 metros por segundo ah otra cosa el que termina en cero porque va a entender acá en un tiempo de cero segundos pilas esto acá si su cédula si su cédula pilas termina en cero van a tomar es el número 1 si su cédula termina en cero van a tomar el número 1 Andrés dime ¿qué pregunta tienes? profe ¿usted graba estos zipas? si claro hasta en el foro los pongo ¿no vieron el primero? lo publico en el no me he fijado profe pues ya subí el primer trabajo pero la verdad no me fijé pero si lo subí lo subí al foro a veces me me enredo y pues cuando repito cuando repito el video pues ya entiendo mejor dale que eso nos pasa eso que en mi canal de YouTube que se los comparto en entonces es muy fácil ustedes escriben mi segundo apellido yo siempre les he dicho nadie se nadie se apellida Payoma a menos de que sean mis familiares y son como somos como una familia de cien en toda Colombia y ustedes buscan Freddy Payoma o ponen mi apellido y aparece mi canal en YouTube o si no yo les mando en el correo electrónico institucional sale el enlace del video al foro les publico el video y también por mensajería está también el video por el whatsapp del video para que todo lo tengan para que a todo el mundo les llegue ¿vale? ah listo vale listo gracias por la preguntita entonces bueno muchachos entonces aquí no van a utilizar cero segundos si su cédula termina en cero vamos a ponerle un segundo ¿listo? bueno entonces entonces yo les estaba diciendo que pues en mi caso vamos a utilizar que es 35 metros por segundo entonces la trayectoria alinea a una velocidad constante o sea me dice que mi velocidad es igual a una velocidad constante y que en mi caso va a ser de 35 metros por segundo luego su rapidez si ven que yo les dije que iba a aparecer esta palabrita rapidez miren velocidad constante luego su rapidez se ve disminuida uniformemente hasta un valor de en este caso mío sería de 15 metros por segundo en un tiempo de un segundo entonces vamos a ponerle entonces aquí ese es mi tiempo cero o sea viene un primer tramo de cero a cinco a cincuenta metros en donde su velocidad era de 35 metros por segundo eso es claro para todos ¿no? después su rapidez se ve disminuida hasta un valor de 15 metros por segundo es decir que en el segundo tramo del vehículo por acá aquí tenemos otro tramo en ese otro tramo que no nos dan la posición nótese que no nos dan la posición o no nos dan la posición en un tiempo de cinco ah bueno mi célula termina en cinco entonces sería cinco segundos entonces en un tiempo de cinco segundos aquí tenía un tiempo ¿qué? aquí sería mi tiempo inicial no me dan tiempo inicial entonces voy a suponer que este es mi tiempo igual a cero segundos y de acá es un tiempo de cinco segundos y mi velocidad en ese tramo ya es de 15 metros sobre segundo entonces si ven lo importante de los dibujos es muy 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 importante muchachos que nosotros hagamos nuestros propios dibujos porque si no no entendemos entonces me dice y aquí les voy a ayudar recuerden que no les voy a solucionar el ejercicio pero prácticamente les voy a decir cuáles son los tips para que los solucionen de manera rápida entonces mi primer paso o mi primera recomendación muchachos es que el paso uno sea pues hacer su dibujito ¿listo? hagan su dibujito para que entiendan con sus números los consumidores de documento porque si de pronto se pueden enredar en el paso dos ya vamos a empezar a contestar ah bueno identifiquemos en el paso dos identifiquemos el movimiento vamos a ver acá paso dos identifico el movimiento si ustedes ven acá mira que en mi primer tramo me dice de una vez que mi velocidad es constante o sea que de cero a cincuenta metros siempre fue treinta y cinco metros por segundo y yo me quedé toda la clase diciéndoles que cuando la velocidad constante es movimiento rectilíneo uniforme y cuando cambia su velocidad va a ser movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que es el que vamos a tocar después de resolver ese ejercicio entonces vamos a identificar el movimiento entonces nos dice que tenemos que tenemos un movimiento rectilíneo uniforme en el primer tramo y en el segundo tramo tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para este caso miren que es la pregunta que nos hacen en el punto A ahí ya les ayudé muchísimo en el punto B me dice que tiempo empleo el automóvil en recorrer el primer tramo entonces recuerden que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo o a posición sobre tiempo miren que los datos que yo tengo en mi primer tramo cuáles son yo tengo que mi posición es igual a cincuenta metros y tengo que mi velocidad es igual a treinta y cinco metros por segundo y tengo esta ecuación que tendría que hacer despejar el tiempo que eso fue lo que hice en el ejercicio anterior si yo despejo aquí mi tiempo pues obtengo obtengo que si despejo de aquí acá entonces tengo la ecuación velocidad igual a posición contra tiempo paso este termina multiplicar y me quedaría que tiempo por velocidad es igual a espacio y de acá pues voy a tener que tiempo es igual a posición sobre velocidad y con esa ecuación aplican para su documento y todo entonces ahí ya estamos mirando toda la parte de la cinemática toda la explicación que hice en el momento entonces ya tenemos el punto B que tercero el C aquí es donde se complica un poquito el asunto que ecuación se ajusta para determinar la aceleración del automóvil en el segundo tramo pues no es tampoco complicadísimo entonces miren que en el segundo tramo entonces aquí es donde voy a incluir el término o lo que quería explicarles sobre movimiento rectilíneo uniforme uniformemente acelerado permítanme en un segundo ¿qué pasó Pepi? ¿quieres salir papá? vaya vaya sí es que es más consentido pero bueno ya lo saqué si no me dejaron la clase bueno no yo tengo gatos perros de todo me encanta me encantan los animales bien vamos a mirar aquí el paso entonces lo que vamos a evaluar es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ¿qué es decir que se ha acelerado? voy a voy a suponer aquí entonces esta personita esta personita inicia en una posición A esto es aparte del ejercicio ¿listo? esto es aparte esa parte lo voy a poner acá aparte para que cuando vean el video no se vean a confundir ese tipo ¿qué hizo acá? esto es aquí la explicación del movimiento uniformemente acelerado entonces el tipo empieza a correr de una posición A de un tiempo A digamos de un segundo de un metro perdón a un tiempo A de un metro para el segundo tramo pues ya decidió correr y cuando corrió dijo ah bueno mi posición B va a ser dos metros pero entonces mi tiempo en B va a ser aquí puse metros aquí segundos perdón un segundo atrás listo es que hasta ahora tenía que levantarme con el celular lo llamó el gato se aleja me está pidiendo comida ahora le contesto ay muchachos si me hacen reír bueno entonces les vamos a decir que para el tiempo dos ya no se demoró un segundo para pasar a tiempo B sino que aquí se demoró y pasó a 1.5 segundos o sea no se demoró en un metro lo recorrió en 0.5 segundos y ahora más rápido aún entonces va más rápido aún ya ya se convirtió en Hokage Naruto entonces aquí en el punto C va a pasar a 3 metros y ya el tiempo que se demora a pasar a C ya no serán 5 segundos sino que se demora 3 segundos más es decir que aquí este tiempo es 1.8 segundos si yo calculo aquí las velocidades son son diferentes aquí son diferentes ¿por qué? porque nosotros vamos a primero voy a hacer la gráfica de posición contra tiempo para que sepan en todos los casos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado esas gráficas son iguales sino que hay casos en donde desacelera y acelera entonces si yo quiero graficar este punto acá entonces digo mi posición en 1 mi tiempo en 1 aquí tengo mi primer puntito después en XB en 2 metros ya llegó como por acá más cerquitica en 1.5 o sea en la mitad del cuadrito es por acá y para 3 para 3 metros entonces que ya es 1.8 o sea es casi casi por acá por acá chiquitico chiquitico entonces miren ese comportamiento esa curva ya esa curva no es una línea recta ya no es una línea recta sino es una curva entonces la voy a dibujar acá como se vería sería una curva de este estilo esa es la primera curva del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es decir está cambiando su posición y miren y noten que la velocidad no es la misma la velocidad no es la misma en los puntos si nosotros empezamos a calcular la velocidad instantánea en cada uno de los puntos y después despejar que no lo voy a hacer porque la idea es concentrarnos en el ejercicio pero pues se los dejo ahí la gráfica la gráfica que les tiene que resultar es una gráfica lineal de velocidad y la aceleración el valor de la aceleración que recuerden que la aceleración vuelvo y lo escribo acá porque se lo vamos a necesitar para este ejercicio que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial la gráfica será una función constante porque la aceleración por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme donde que es uniforme recuerden cuando estaban en el colegio cuando estaban en el colegio ustedes ustedes en el colegio que hacían pues ustedes usaban uniforme y el uniforme uno no se lo ponía una vez y otra vez no uno tenía que utilizar el uniforme todos los días es decir que es el mismo o sea no se podían cambiar de uniforme podía tener 5 piezas del mismo uniforme pero era el mismo uniforme el mismo color el mismo colegio entonces esa palabra cuando nosotros hablamos de uniforme siempre la referimos siempre la referimos al espacio de que se mantiene constante entonces miren que el ejercicio me dice a mi el ejercicio me dice a mi que que ecuación sea justa para determinar la aceleración del automóvil en el segundo tramo en el segundo tramo miren que era el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es decir cual ecuación es la que nos va a servir aquí la tenemos y esta es la ecuación que vamos a trabajar para resolver nuestro punto C claro hasta ahí listo me alegro mucho por eso bien gracias Luisa gracias Carlos Natalia Alejandro Cristian John parezco como esos Jorge Joray Edison Tania gracias todos gracias entonces vamos ahora a mirar el el punto D en este punto D gracias Vilma Melisa Josué gracias entonces aquí dentro de este término nos dice qué ecuación qué ecuación qué ecuación se ajusta para determinar la aceleración del automóvil en el segundo tramo no voy a entrar aquí en términos jerárquicos para que podamos definirla pero lo voy lo voy a lo voy a demostrar pero voy a intentar no demorarme mucho porque pues como les digo en estos cursos la idea no es que ustedes demuestren y y sean los Albert Einstein aunque sería la meta pero los Albert Einstein de su ingeniería no es física de física eso me corresponde a mí y enseñarles a ustedes entonces me dice que qué ecuación me sirve para encontrar la distancia nótese que acá me dicen determine la distancia que ha recorrido en el segundo tramo yo cómo determino la distancia miren los datos que tengo en el segundo tramo la verdad que yo aquí les dejé un espacio era porque aquí la distancia la desconocemos pero qué conocemos conocemos velocidad conocemos tiempo y podemos conocer la aceleración de dónde conocemos la aceleración la aceleración la conocemos de cuando ustedes resuelvan el punto C si ustedes resuelven el punto C de aquí ustedes obtienen este valor esta aceleración que es la que vamos a necesitar para solucionar el ejercicio en el punto D entonces no podemos hacer el de primero y después de ese no nos toca hacer en orden jerárquico para que lo desarrollemos de manera clara y concisa entonces para encontrar esa posición voy a utilizar esta ecuación ¿listo? voy a utilizar esta ecuación me van a decir profe pero ¿cómo? hay una relación pitagórica que no la voy a demostrar como les digo permítanme aquí aquí un segundo a ver a ver a ver a ver permítanme acá que tengo problemas con el video y pues debe quedar grabado si está grabando pero no sé por qué no sé no sé si está grabando no sé a ver yo que hice esa ecuación listo bien entonces vamos a mirar una cosita acá y es que bueno las ecuaciones de movimiento las ecuaciones cinemáticas si ustedes las pueden averiguar yo para la siguiente clase cuando vayamos a mirar bien lo de movimiento parabólico vamos a demostrar esas ecuaciones pero existe una relación pitagórica entre la variación de la posición y la variación de la velocidad entonces vamos a tener que la variación de la posición depende directamente de la variación de la velocidad si yo vario mi posición vario mi velocidad si yo vario mi velocidad existe la aceleración entonces siempre son tres condiciones que deben existir en un ejercicio yo teniendo de la ecuación de la ecuación que yo les acabo les demostré ahorita que aceleración era igual a la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo es decir velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial que fue como se las describí vamos a tener que la aceleración es igual a velocidad bueno, a la variación de velocidad con respecto a tiempo le iba a volver a escribir bueno, pero miren que en el ejercicio nosotros conocemos la velocidad sí, conocemos la velocidad conocemos la aceleración o sea, en este ejercicio conocemos la aceleración conocemos la velocidad pero pues en realidad lo que nosotros necesitamos es encontrar la posición entonces ¿de dónde voy a aprovechar? ¿qué término voy a aprovechar para encontrar la posición? este, el delta de t recuerden que las ecuaciones cinemáticas que vimos dijimos que posición era igual a velocidad por tiempo si yo despejo de acá me quedaría para el caso de del tiempo y poderlo escribir de otra manera tendría que tiempo es igual a velocidad sobre posición y eso es lo que voy a escribir acá voy a decir que el tiempo final menos tiempo inicial va a ser t ¿listo? t igual a tiempo final menos tiempo inicial como para que no encuentre esa diferencia y volvamos ahorita a los términos generales entonces voy a tener que aceleración es igual a velocidad final la velocidad final menos velocidad inicial y voy a cambiar el valor de t final y de t inicial por velocidad sobre posición es decir para t final sería velocidad final sobre mi posición final menos mi velocidad aquí en el tiempo inicial sería mi velocidad inicial sobre la posición inicial noten esto es lo que les estoy diciendo otra vez muchachos esto esto es lo que les estoy mostrando acá es refiere a los cambios aquí tiempo final sería velocidad final sobre posición final que lo estoy reemplazando acá y para el caso del tiempo inicial también lo estoy reemplazando acá ¿listo? muy bien entonces de acá ¿qué tenemos? de aquí ¿qué más podemos concluir? que la aceleración la conozco la velocidad las conozco estas velocidades son las mismas de arriba pero las posiciones no las conozco entonces yo tendría que despejar para las posiciones entonces ¿qué voy a hacer? voy a coger ¿dónde está? acá está voy a coger esta aceleración voy a coger esta aceleración y la voy a mandar para el otro lado después despejar para la aceleración y la paso a este lado sumo las dos aceleraciones que me van a dar resultado de las dos velocidades y toda esa conclusión todo ese cálculo que la verdad es un poco tedioso y no lo vamos a hacer como les estoy diciendo pero les estoy demostrando de dónde sale vamos a tener que la ecuación para encontrar la variación de la posición en el segundo tramo va a ser la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre dos veces la aceleración bueno ese va a ser mi resultado de variación de la posición y esa es la ecuación que vamos a utilizar para desarrollar el punto D y finalmente y finalmente nuestro ejercicio nos habla sobre determinar que grafica la velocidad en función del tiempo para todo el recorrido primer y segundo tramo ya se las expliqué que es con estas gráficas que hicimos acá ese es un tramo piensen cómo sería el tramo para el movimiento acelerado uniformemente acelerado y piensen cómo sería para el movimiento uniformemente rectilíneo igual cualquier pregunta pues me la pueden hacer al 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 whatsapp listo muchachos ¿qué hora son? bueno son las 7 y 40 ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? listo bueno muchachos entonces miren así vamos a seguir progresando miren que a mí a mí lo que me importa y lo que siempre les digo es que ustedes aprendan ¿sí? eso es nosotros los tutores de física general nos preocupamos es para que ustedes aprendan de que ustedes tengan conocimientos sólidos porque ustedes tienen que entender que las ciencias básicas física matemáticas química biología más allá de las herramientas y los contextos básicos de todo lo que habíamos aplicado ustedes por lo menos las leyes de Kirchhoff que manejan los circuitos mallas y todo eso son representaciones de los sistemas de fuerzas de dinámica modelados a circuitos eléctricos en realidad todo eso es físico muchachos todo eso es físico y pues la idea es que yo pueda estar acompañándolos siempre en ese proceso ¿listos muchachos? entonces por favor nuevamente les recuerdo la asistencia de hoy en ocho manejamos el tercer ejercicio ese tercer ejercicio de una vez les doy un tip es el del reloj que ese yo creo que van a sufrir un poquito conviertan todo a polares y recuerden la clase anterior miren el SIPA anterior cuando yo les estaba explicando sobre los números polares cuando estábamos hablando de vectores entonces noten aquí les voy a ayudar rápidamente aquí en el ejercicio para que lo vayan mirando igual de hoy en ocho lo vamos a revisar como revisamos este entonces entiendan que es esa circunferencia que me genera el reloj ese tic tac bueno eso no es un círculo eso no es un círculo eso parece un huevo pero hago un círculo bonito bueno vamos a una pregunta con respecto a la entrega de las actividades señora cuenta una expresión que digamos el ejercicio 2, 3 y 4 hay que entregarlo antes del 7 pero digamos si se llega a presentar alguna situación de último momento uno puede entregarlos posterior a esa fecha o si o si debe ser hasta esa fecha ah bueno Tania y me parece excelente la pregunta porque si he visto que algunos están preocupados por eso ¿no muchachos? o sea más o sea nosotros ¿qué les decimos a ustedes? ¿qué les decimos a ustedes? bueno mientras que les voy explicando voy a cambiar ese círculo ah se trabó ah está cargando nosotros hacemos esta tutoría y este este formato de que cada semana vamos a trabajar uno o dos ejercicios para el SIPAS y todo primero para que ustedes no se sientan perdidos nosotros los entendemos perfectamente desde el área de física general segundo para que ustedes no deserten para que no no ay si ven se dañó yo sabía que se iba a dañar estaba que se dañara desde hace rato entonces para que no deserten nosotros les decimos bueno cada semana tienen que hacer un entregable ¿para qué? para que se den cuenta primero que física es fácil segundo para que se den cuenta que nosotros vamos a estar acompañándolos semanalmente pero si se atrasan ustedes tienen una fecha definida para la entrega de todos los ejercicios no se confíen miren ciencias básicas se reprueba es por eso porque el estudiante se confía piensa que las actividades son corticas miren nomás lo que les tomó hacer el video de pronto los ejercicios del 2 al 4 son sencillos el 5 ya tiene un poquito más de nivel y pues todo eso les va a generar después un problema eso les va a generar un problema porque se van a se van a estar atrasando se van a estar atrasando en las actividades entonces ¿cuál es mi orientación muchachos? pues mi orientación es que por favor empiecen a trabajar empiecen a a consultar más todos sus pues sus aprendizajes y que empiecen a desarrollar las actividades conforme a evolucionan los temas bueno entonces si ustedes trabajan un ejercicio por semana ustedes entregan eso bien pero si se atrasan no hay problema lo mismo si se atrasan en el foro si están atrasados con el video si se les va un minuto más un minuto menos desde que todo sea de calidad ¿sí? desde que todo sea importante desde que todo sea un proceso netamente de aprendizaje que ustedes digan profe la verdad yo quiero aprender más allá de sacar un 5 sacar un 1 aquí mis estudiantes he tenido estudiantes que han sacado los 500 puntos conmigo como he tenido estudiantes que han sacado 0 puntos conmigo pero la mayoría con nosotros aquí en física general aprueban el que no aprueba es porque no hace muchachos y si ustedes participan y trabajan o les queda un poquito de difícil entregarlo en los tiempos que proponemos no hay problema muchachos lo que les digo lo importante es que empiecen a trabajar desde ya y muchas gracias ya no se asusten por eso si no alcanza lo importante es que puedan ir adelantando ir adelantando y estar mostrando esos progresos de parte mía los felicito han tenido una participación activa en el foro si los que no han participado en el foro por favor si haganlo porque yo tengo muy en cuenta esas participaciones en el foro muy muy en cuenta bien entonces gracias Tania por esa consultica listo entonces acuérdense que la semana pasada que vimos vectores y si no estuvieron la semana pasada los invito para que vean el CIPAS de la clase pasada entonces nosotros cuando hablábamos de vectores yo les decía que los vectores tenían magnitud dirección y de todo y que tenían dos representaciones una representación cartesiana que la representación cartesiana es que el vector B tiene su componente en X en Y más su componente en Y en J si se acuerdan de eso los que asistieron o los que vieron el CIPAS que un vector se le asocia a un ángulo que la componente en X que la componente en X va a estar dada por esta dirección que va a ser ese BX que le pongo ahí y que mi componente en Y va a estar asociada a esta dirección y será BY y que como calculo que BX era igual a la magnitud o el tamaño del vector ¿se acuerdan? que lo vamos a reventar como B BX va a ser la magnitud del vector o el tamaño del vector por el coseno del ángulo BY va a ser igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo y que el ángulo yo lo encuentro como la tangente de la menos uno de la componente en Y sobre la componente en X y esto es lo que esta representación se conoce como la representación cartesiana y tengo mi otra representación que es la representación polar que es la que le piden la representación polar la representación polar es el vector B representado con su magnitud ¿sí? con su magnitud con el ángulo asociado es decir si ustedes tienen este vector de esta forma y quieren pasar el vector cartesiano a polar utilicen esta ecuación para el ángulo y para calcular la magnitud del vector si no la tienen recuerden que la magnitud del vector se calcula como uno calcula en el triángulo de Pitágoras la hipotenusa la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado entonces para pasar de cartesianos a polares ustedes necesitan esta ecuación y esta otra ecuación tangente a la menos 1 de By sobre Bx y ustedes lo único que tienen que hacer muchachos es hacer la representación si por ejemplo aquí ustedes toman los grados aquí cogen un compás cogen un transportador entonces aquí pues 0 grados equivaldría en el reloj ah bueno aquí las 12 las 12 más bien empecemos desde acá desde lo fácil porque se me olvidó a mí también entonces desde las 12 o las 0 horas para mí para mí sería un vector que tiene 90 grados aquí que serían las 3 si las 3 las 3 horas sería un vector que tendría un ángulo de 0 grados y así sucesivamente van armando el reloj con grados y como ya conocen los grados conocen la magnitud del vector del minutero del segundero pues ya pueden encontrar las cartesianas igual trabájelo cualquier cosa cualquier duda me la preguntan ahí en el grupo si ustedes requieren ayuda en algo ustedes me dicen profe es que la verdad no entendemos bien cómo factorizar no entendemos bien cómo sacar un factor común no sé cómo despejar ecuaciones me escriben y yo les hago un mini video y se los publico en mi canal de youtube para que lo puedan ver y puedan aprender listo muchachos pues no siendo más hasta el día de hoy vamos por favor nuevamente les voy a compartir les voy a compartir a todos muchachos gracias gracias Tania gracias Santiago Carlos Jorge gracias por los mensajes Marcos a todos ustedes muchas gracias aquí este es el formulario por favor en ese formulario la asistencia la asistencia es importante que la llenemos siempre bueno listo los que ya lo llenaron pues muchachos muchas gracias y nos vemos de hoy en 8 en el CIPAS número 3 vamos a trabajar este ejercicio vamos a empezar a construirlo vamos a ver la otra parte de muchas gracias vamos a mirar la parte del movimiento parabólico y las otras herramientas de cinemática gracias Elkin bueno con mucho gusto con mucho gusto les colaboro en esta área vale Camilo no se les olvide por favor la asistencia gracias Andrés el CIPAS hoy mismo lo subo para mañana en la mañana ya está Camilo vale open board aquí dice open board se lo recomiendo es gratuito es multiplataforma yo manejo Arc Linux como sistema operativo porque pues yo soy adicto a Linux yo programo en Linux y es muy bueno es muy bueno este open board ustedes pueden hacer sus presentaciones pueden crear contenido por lo menos yo les tenía aquí un videito pero pues esa es para la siguiente ah no esta no era otra presentación bueno pero dejemos acá para finalizar ustedes pueden incluir ah lo nuevo con lápiz con lápiz porque porque no con mouse no nunca acabo antes estaba con mouse y me dijeron no como es una tableta gráfica y yo bueno listo voy a utilizar la tableta gráfica bueno muchachos ya nos quedamos chateando ahora muchachos muchas gracias cambié fuera Carlos Daniel porfa no se les olvide llenen la asistencia todos antes de que se vaya pero es que yo voy a tomar un pantallacito acá a ustedes muchachos muchas gracias me voy a desconectando la pasen super felicidades a todos chao Natalia a ti Jorge muchas gracias a ti Jorge